Los gastos que generan las enfermedades provocadas por el tabaco no se cubren ni siquiera en un 30% con lo recaudado por la ley y los impuestos. Solo en el 2015 el 12% de las muertes en Costa Rica son atribuibles al tabaco. Y según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, la recaudación por impuestos al tabaco no llega a cubrir ni el 30% del gasto anual de las enfermedades que genera el cigarrillo. Los impuestos son importantes. Lo que uno dice es no podemos bajar los impuestos. Y a pesar de que tenemos impuestos y que hay gente que se ha quejado que tanto que cuestan y todo el asunto, los cigarrillos, estamos viendo que no cubre ni el 30% que la seguridad social está invirtiendo en la atención de nuestros pacientes fumadores. Por ejemplo, un infarto le cuesta a la seguridad social 6 millones de colones. Y el primer año de atención de cáncer de pulmón sale en 12 millones de colones. Eso sin tomar en consideración que cada año se atienden hasta 1.339 infartos por tabaco y 269 casos de cáncer de pulmón por la misma causa. En realidad, digamos, primero que el fumar y todo eso afecta mucho la salud de las personas. Eso es fundamental. Creo, considero que si no alcanza, deberían simplemente sacar el tema del tabaco, del comercio. Poner, no sé, tal vez unas más multas por lo que hay mucha gente fumando en las calles. Tal vez ayudaría un poco a aumentar el dinero. Parece mal, debería alcanzar, ¿verdad? Debería ser suficiente porque el tabaco deberían de cobrar lo más caro si fuese el caso para que alcance, porque el tabaco propone ya muchas enfermedades. Según los médicos, los males más frecuentes por tabaco son enfermedades cardíacas, neumonía y cáncer de varios tipos. Además de que la persona por fumar pierde seis años de vida. En otros temas, el Ministerio de Salud ha informado que el pico de influenza está bajando en este momento. Sin embargo, ya se registran 44 víctimas mortales. El Ministerio de Salud reporta que durante el pico de influenza que abarcó noviembre, diciembre y lo que va de enero, han perdido la vida 44 personas. De estas, un 92% tenían factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad, asma y males cardíacos. El pico máximo posiblemente ya lo pasamos hace dos semanas, ya vamos en descenso. Ahora, las repercusiones de esas infecciones en el grupo de riesgo principalmente, porque vemos que la gran mayoría, el 92% de todos los que han fallecido por influenza, tienen un factor de riesgo identificado. Porque también podríamos decir que ese 8% que no se ha encontrado un factor de riesgo, no significa que no lo tengan, sino que simplemente no está declarado, no está a la vista. Por su lado, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que 1.600.000 personas han sido atendidas por influenza. Se notó también que las provincias que más tenían eran San José, Punta Arenas y Alajuela, que más tuvieron pacientes con infección de respiratorias agudas. Y igual tuvimos otros como San Carlos, como parte de Alajuela, Cartago tuvo sus casos, etc. Pero las que más tuvieron fueron estas. Durante el 2016, 112 personas fallecieron por distintos virus respiratorios. De estos, cerca de 80 fueron a causa de influenza, por lo que las autoridades de salud le piden a la población vacunarse a tiempo y extremar las medidas de higiene, así como evitar estar en contacto con personas contagiadas. Esta es la información que manejamos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Gracias, Jennifer. Autoridades de la Caja de Seguro Social explican a los diputados sobre la propuesta de aumentar la cotización de un 9,16% al 15% para el fortalecimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte. Vamos a escuchar al periodista José Enrique Cibaja, que nos tiene todos los detalles. ¡Gracias!